De cena volando vengo Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que veas como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de esto nada tengo Todo me dicen el negro Negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rango a la muerte Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que veas como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Pero que tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que veas como me pinto ¡Ay, ay, ay!